Nueva explosión en una mina de Colombia. Tres personas murieron y otras cuatro se encontraban desaparecidas luego del accidente ocurrido en el municipio de Cucunuba la madrugada del jueves. La Cruz Roja de Colombia dio cuenta del rescate de tres cuerpos e informó que se desconoce el estado de salud de los que permanecen atrapados. De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, el estallido afectó las minas El Roble y El Manto que estaban interconectadas. Las causas de la explosión aún están en investigación, pero las autoridades adelantaron que entre las primeras hipótesis está la acumulación de gases, que suele ser el motivo más común de los accidentes mineros en Colombia. Al lunes se presentó gas, la administración no había querido hacer absolutamente nada. Ya un supervisor había caído adentro en la mina, lo cual gracias a Dios un compañero lo logró sacar con vida porque se dio cuenta. Y pues a pesar de eso la empresa no hizo absolutamente nada. Cucunuba y los municipios cercanos tienen una importante tradición minera. Sus habitantes optan por esa actividad que ofrece mejores salarios que el sueldo mínimo colombiano de poco más de 200 dólares. Toda la comunidad aquí triste, ahorita no cierran el trabajo, yo creo que ahorita no nos dejan trabajar, que sabe por cuánto tiempo. Entonces, y el problema es que aquí todos vivimos de la minería. Las tragedias mineras son frecuentes en Colombia, especialmente en las explotaciones ilegales de Cundinamarca y otros departamentos del centro y noreste del país.